Transilvania está construida sobre el horror y el fuego. Nuestra historia es atroz, llena de guerras y muertes espantosas. La vida es dura aquí y la gente echa la culpa de todo al diablo. ¿Dónde se dirige usted? Al otro lado del Paso de Borbo, al castillo del Conde Drácula. ¿Pero no sabe qué día es hoy? ¿Cuatro de mayo? Es la víspera de San Jorge. A medianoche, después de la última campanada, todo lo que es maligno queda en libertad y se adueña del mundo. Dígame, ¿desde cuándo se encuentra usted así? Desde la noche siguiente a la muerte de Lucy. He oído hablar de casos como este. Personas a las que se entierra vivas. ¡Por Dios! ¿Es eso lo que ha pasado con Lucy? No, Arthur. Su prometida murió. Pero su alma está atada al cadáver por algo peor que la peor de las enfermedades. Para mí la obra no trata sobre los vampiros, trata sobre el dolor, ¿no? Sobre el enfrentamiento de las personas con el dolor. Llega un momento en la vida en que te tienes que enfrentar con algo que te duele, del tipo que sea. Y bueno, pues cuando llega ese momento que es inevitable, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo reaccionamos? ¡Ah! 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 ¡Quema! ¡Ah! ¡Estoy maldita! Una persona, un ser que sí que genera dolor, ¿no? Mi corazón, después de guardar luto durante tantos años por los muertos, no está afinado ya con la alegría. Pero guardo cierta similitud con el Judas, ¿no? De la historia sagrada, ¿no? Ese traidor. Espejos. No son más que la puerca vagatera de la vanidad humana. Yo creo que estamos haciendo un espectáculo que es, creo que puede llegar a ser muy inquietante. Va a intentar que el terror, el terror, se instale en el espectador de una manera muy poco convencional. Yo creo que Drácula es una historia que la gente cree que conoce, pero realmente no la conoce. ¿Cómo os atreáis a tocarlo? ¿Cómo si yo lo había prohibido? ¡Atrás! ¡Este hombre me pertenece! ¡Tú nunca amaste! ¡Tú nunca amas! ¡Y yo también se amaba! Creo que al ver este espectáculo la gente puede recordar, si no lo sabía, que el mayor de los males es tener miedo a las cosas. Y darse cuenta de que las cosas a las que se tiene miedo, si son importantes, tarde o temprano te vas a tener que enfrentar a ellas. Y cuanto antes mejor... ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.